El Edil del Partido Colorado Francisco Bandera denunciará en la próxima sesión de la Junta Departamental el retiro de materiales en un predio no autorizado en zona de pintado por parte de una empresa que realiza trabajos para la Intendencia. Hemos tomado conocimiento y pudimos constatar que una empresa particular que está realizando obras para la Intendencia ha estado retirando material, en concreto Tierra Colorada, de una cantera propiedad de la Intendencia que está detrás de la Escuela 14 y por lo que pudimos averiguar yendo a conversar con las autoridades departamentales no existía autorización ninguna para que se realizara tal acto, por lo menos no de esta administración y se les pidió que frenaran con el curso de las excavaciones. El problema es que nosotros queremos averiguar cuánto se ha retirado, qué utilidad se le ha dado y qué perjuicio ha tenido la ciudadanía en general porque eso es dinero de todos nosotros. ¿Qué empresa es, si se puede saber, y a dónde fue destinado más allá de que usted va a investigar esa carga que usted descubrió? Mire, yo descubrí acopios del material, próximo a la obra esta que está cerca de la terminal de Ómnibus ahí, será la empresa que está realizando esa obra, por lo que me dijeron la Intendencia. Constructora oriental. Sí, perfectamente, es esa la noticia que nos han dado y que ha confirmado las autoridades departamentales. ¿De qué cantidad de material se habla? La verdad no tengo idea, pero el acopio que había por allí era bastante importante y no ha sido el primero. Esto viene de una investigación de varios días, de varios días de estar ahí yendo, viniendo, sacando fotos y consultando para poder llegar a poder decirlo y a contárselo a la sociedad y después volcarlo a la Junta Departamental como corresponde para que se investigue y se eleve los hechos a donde se tenga que elevar y se saquen los resultados que se tengan que sacar, porque me parece que ahí hay perjuicio de toda la ciudadanía y del gobierno departamental también, ya que el gobierno cuando licita la obra también paga por los materiales que se van a utilizar en ella y si el material es retirado de su propio dominio, entonces como que me estoy vendiendo, me están vendiendo lo mismo que ya era mío. Me parece que por ahí no va la cosa y que tenemos que mejorar eso. Y repito, es algo que se viene arrastrando desde la gestión anterior, se estaba dando en esta y una vez que las autoridades departamentales tomaron conocimiento de esta situación, pidieron suspender las acciones.